Desplazando la conciencia y el deber de pertenecer Me disparo frente a un muro, el argonauta está por viajar Tejiendo con telas de arañas, la red para saltar La afrodita no viene a la cita y él la irá a buscar El argonauta remando está en el mar sin descansar Buscando su sirena está, no entendiendo por qué no la puede ver Como un león acechando el estar Navegué muchas mareas contemplando mi estrellado sol Encendido en un fuego espeso, confundiendo la situación Que atractó a una sirena que a cubierta saltó Nos quedamos contemplando el fuego del corazón El argonauta remando está en el mar sin descansar Buscando su sirena está, no entendiendo por qué no la puede ver Como un león acechando el estar Como un león acechando el estar El argonauta remando está en el mar sin descansar Buscando su sirena está, no entendiendo por qué no la puede ver Como un león acechando el estar Como un león acechando el estar Como un león acechando el estar El argonauta remando está en el mar sin descansar Gracias.